A continuación voy a mencionar a los jugadores que van a ser convocados para la próxima ventana FIFA del 18 al 27 de marzo. Como guardametas, Mario González de Alianza, Oscar Pleitez de Silvio Metapan, Tomás Romero de New York City. Defensas, Rudy Clavel de FAS, Julio Sibirian de Águila, Aram Clímaco de Santos de Guapiles, Jorge Cruz de Once Deportivo, Melvin Cruz de Club Deportivo Dragón y Germán Fuentes de Aldo Town. Mediocampistas, Dalvin Serén de Águila, Brian Tamacas de Ox and Roots, Narciso de Llana de Alianza, Nelly de Cartagena de Club Deportivo Águila, Cristian Martínez de Cartaginés, Amando Moreno de El Paso Locomotiv, Mayer Gil de Alianza Pesolera, Pablo Gutiérrez de Ligipur del Reykjaví, Kevin Santamaría de Comerciantes Unidos, Jaime Enriquez de Colorado Switchbacks, Diego Flores de Firpo y Nelson Ford de Blanco de North Carolina. Y para terminar, los delanteros serán Brian Gil de Deportes Colima, Javi Fermán de Limeño, Nelson Bonilla de Suko Chai y Nathan Fordaz de Los Ángeles FC. Estos son los 25 convocados que compondrán la plantilla, que entrenarán cuatro partidos del próximo microciclo FIFA, el mes de marzo del 18 al 26 en Estados Unidos. A continuación tenemos el espacio de preguntas y respuestas, iniciando con Gustavo Flores. Hola, gracias, gracias David. Bueno, preguntarte por el caso de Ordaz, cómo fueron las negociaciones, y después también preguntarte por los casos de Zabaleta y Roldán, si los has convocado y prefirieron no llegar a la convocatoria, o si no has tenido comunicación con ellos. Gracias. A ver Gustavo, empiezo por el principio, el San Ordaz era la primera convocatoria en la que podía venir, al ser fecha FIFA, con lo cual hemos procedido, como hemos hecho hasta ahora, convocando a los jugadores que entendíamos que están en las mejores condiciones para dar el máximo reprimiento. En cuanto a Alex y Eric, ambos han sido convocados, ellos han declinado venir. Siguiente pregunta, Orestes de Brello. Gracias, Pita. Buenas tardes, profe, Orestes de Brello. Buenas tardes, Orestes. Buenas tardes, esta es la última ventana FIFA previa a la eliminatoria, si no estoy mal, ¿qué es lo que viene después de esos partidos amistosos? Si va a haber alguna reunión de jugadores que puedan estar disponibles de esta convocatoria, o se va a esperar hasta que termine el campeonato local y en las respectivas ligas, obviamente, para tener un nuevo espacio y qué fecha sería esa del retorno de este grupo de jugadores, si es definitivo, a concentración de esa visión. Muchas gracias. Buenas tardes, esta es la última ventana FIFA antes de la de junio. Durante el proceso entre el final de este y la próxima, sí que habrá algún microciclo. Volvemos otra vez a tener la coyuntura de que no es fecha FIFA, con lo cual no podrán venir los futbolistas que están jugando en el extranjero. A tu pregunta, concretamente, sí que va a haber más convocatorias, las anunciaremos después de esta, puesto que hay cosas por cerrar, y en esta situación estamos. Gracias. Adolfo Guillén. Muy buenas tardes, profe David Doria. Me gustaría preguntarle, ¿estos fobios podían servir para medir la capacidad de los integrantes de la selección? Sin duda, tenemos tres partidos, con lo cual reducimos ligeramente los periodos de entrenamiento, pero aumentamos la competición, que será para nosotros pruebas de lo que estamos implementando, y sigamos creciendo en base al sistema, a la organización, a la estructura, y tenemos además tres rivales de diferente certificación, en fin, que nos permiten también saber qué referencia tenemos con respecto a diferentes potencias de otros países. Gracias. Aquí les saludo a Enrique Rubén. Hola, Enrique Rubén. ¿A qué se debe la falta de, bueno, el descarte de Eric Sabaneta y de Alex Roldán a la convocatoria de la selección? Como decía anteriormente, a Gustavo, tanto él como Roldán, han sido convocados y ellos han declinado en él. Pero, ¿a qué se debe que ellos se hayan declinado? ¿No hay ninguna razón? Es una pregunta que deben responder Eric y Alex. Pregunta de Francisco Torres. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es el itinerario de la selección de cada esta gira por Estados Unidos? Y la segunda, ¿qué espera de los tres partidos, en primer lugar, de poder romper la racha de derrota que tiene el Salvador? Gracias. Gracias a ti. El itinerario es entrenamiento lunes y martes para jugar el miércoles. Entrenamiento y cambio de sede el jueves para jugar el viernes para la Argentina. Y cambio de sede para entrenar sábado, domingo o lunes para el partido del día 26, que ya no sé si no me bailan las fechas y no sé si es martes o miércoles. Esa es, todos entrenamientos y partidos, entrenamiento y partido, entrenamiento y entrenamiento, entrenamiento y partido. Bueno, ya sabemos cómo solo la ventana cifra y las complejidades que generan a nivel organizacional y en eso estamos preparados, así que vamos a ganar el máximo partido. Los tres partidos, ¿qué esperamos? Esperamos, esperamos que en el primer partido, conquistamos para ganar, que es el objetivo, vamos a ganarnos hasta el primer tiempo de, como siempre digo yo, hasta el primer tiempo del primer partido y luego vemos cómo planteamos el segundo. El objetivo más cercano y ya después del partido de Bonavie empezaremos a plantear el tema de Argentina, que lo mismo con Honduras. Nosotros ya tenemos la estructura hecha y hemos empezado con el equipo de trabajo a desarrollar todo lo que está asociado a la rival, a nuestro desempeño, temas tácticos, vídeo y ya lo tenemos todo preparado para afrontar el partido de Bonavie, como todos deseamos, todas las posibilidades de sacada de las fechas. Ricardo Medentes. Hola, buenas tardes entrenador Ricardo Medentes, ya que hoy en la revista La Selector, dos consultas, un número uno, ¿podría contarnos por qué lo me pudo dar? No cerrando el derecho a estar ante esta nómina. Y la número dos, ¿qué pudiera conversar con Pablo Puget? Porque es un jugador que hace mucho tiempo que no está en la selección y creo que madre le ha parecido el perfil del jugador. Gracias. Gracias a ti. Todos los futbolistas que vienen a las convocatorias están siempre relacionados con ciertos parámetros que nosotros valoramos a nivel de liga, a nivel de nivel propio competitivo del propio jugador, a nivel de rendimiento actual, y en esta situación los 25 que han sido convocados han sido estos. Desde que nosotros llegamos a la FESFUT el día 8, hemos hecho algo que tenía muchas ganas de poder implementar, porque sé que no todas las selecciones lo tienen, que es una lista, una base de datos completa, de todos los futbolistas disponibles, en este caso el Salvador. Nos ha costado un poquito, pero ya lo tenemos todo, y esa lista completa nos permite tener una fotografía global de lo que es la selección y todos los convocados. A partir de ahí, tenemos futbolistas en el extranjero, ya sabéis, 67 en concreto, que no todos pueden caber en la convocatoria. Tenemos 300 jugadores en la liga, que están cada domingo convirtiendo por llevar, y en esa dinámica de aglutinar futbolistas, cada uno de los trabajos que hace nuestro cuerpo técnico, visionado de los partidos de la liga y las conclusiones, llegamos al filtro final que es esta selección que nos va a representar hoy, y que son los protagonistas y de los que quiero que se hable por encima de todo, porque son los que van a dar el callo desde el próximo día 18. En cuanto a Pablo, ya sabéis que yo no hablo con ningún futbolista de manera personal, siempre se les convoca, y una vez que se convoca a los futbolistas aquí, se habla con ellos, se relaciona de manera humana, cercana, y a ellos entramos en contacto, y desde entonces, como ha pasado con el resto de los compañeros, estamos en contacto contigo. Pablo tiene características para venir dentro de los medios que hemos traído, para dar el emprendimiento máximo, entiendo, por tanto por el nivel que tiene, como por el emprendimiento que tiene actualmente. Gracias. Siguiente pregunta, Fernando Tomillo. Muy buenas profesor, dos preguntitas. Una es la preparación contra Donaire, y después jugar contra el campeón del mundo, que son dos extremos, hay un equipo que casi no se conoce, cómo va a ser la preparación, y la otra pregunta es si no han tenido algún inconveniente con llamar a jugadores de la liga mayor, esa es la pregunta. A primer lugar, la preparación va a ser exactamente igual a la preparación que hacemos con cualquier otro equipo, para mí no hay partidos amistosos, y es cierto que las diferencias de clasificación son muy grandes entre Bonair y Argentina, eso también nos prepara para que en competiciones como las que vamos a afrontar, donde nos podemos encontrar rivales de diferentes categorías dentro de la misma clasificación FIFA, eso nos ayuda, siempre es positivo, y en esa relación de preparar el equipo defensivamente, defensivamente, balón parado, observación del rival, análisis, para sacar lo mejor de nosotros, con respecto a lo que pueden ser las falencias que puede tener un equipo, es donde enfocamos la preparación. A la segunda pregunta, no entiendo muy bien a qué te refieres con problemas por jugar de la liga mayor, no sé a qué te refieres, ¿me puedes aclarar? Es decir, que han habido como un poquito de inconvenientes de parte de los directivos, que dicen que prestar jugadores, que se lesionan, todo ese motivo, tan solo, preguntándose. Con los equipos de la liga no hemos tenido ningún inconveniente, yo tengo una relación fluida con todos y cada uno de los entrenadores de cada equipo, lo mismo que el cuerpo técnico con sus respectivos colegas, a la operación con los clubes, y en ese, en aras de que todo el mundo se beneficie, salgamos mejorando de cada una de las situaciones que se pueden ir dando, como la comunicación en fluida, no ha habido ningún problema, las veces que hemos tenido que convocar a futbolistas que no han podido venir, lo asumimos porque están fuera de ventana FIFA, y las veces que, en este caso, la primera, ha habido ventana FIFA, hemos convocado, todo el mundo estaba de acuerdo, así que nosotros estamos muy contentos con la relación con ellos. Gracias. Un algo que me ha hecho, Claudio Martínez. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tenías, tuviste la oportunidad de hablar con Norvás? Era uno de los jugadores que me parecía que ya estaba perdido, que se había ido a leer y bajar para el Salvador. ¿Cómo lo convencieron? Hay una cosa, hay una cosa que tengo muy clara yo, y es que, lo dije yo, desde que llegué, ¿no? Mi forma de trabajar era convocar a los futbolistas y que vinieran, ¿no? No voy a rogarle a ningún futbolista, a ninguno, sin excepción del Salvador, que venga a jugar con la Selector. Los que vienen son porque vienen con ilusión, con orgullo, con compromiso, y los que no vienen para tener una segunda oportunidad o ya le quinaron una vez, ya para siempre. Hoy estamos en la comulatoria de marzo, para verlo tendréis que estar a la Juni. ¿No tenemos más preguntas, profesor? Gracias. ¿Última pregunta, Gustavo? Bueno, aprovechando que somos pocos hoy, gracias por esta segunda oportunidad. No, te quería preguntar puntualmente por el partido, me parece más especial que va a tener el Salvador, que va a ser contra el campeón del mundo, contra Argentina. ¿Cómo te imaginás ese juego? ¿Cómo te imaginás a los jugadores ante Argentina? ¿Y cómo pensás que va a salir, si ya tenía, va a salir con todo, o va a ser algunas, no sé, algunas novedades va a tener el equipo argentino? Gracias. Ah, va a entrar a ti. Lo que proyecto siempre es fruto de lo que observo en competición. Ya tenemos, como te decía, hoy todo el montante de imágenes y de información que a través del cuerpo técnico hemos aglutinado sobre Argentina. Vamos a empezar con Bonaire. Es cierto que me centro partido a partido y hasta que no acabe con Bonaire no me cancelé con Argentina, pero también tenemos un día nada más. Por lo cual, esta mañana mismo he estado aglutinando esas imágenes para organizarlas. Argentina tiene una cuestión con escalones que tienen gran variabilidad en el sistema de juego. Y no sabemos exactamente qué sistema mejor nos encontrarán. Aunque un clásico 4-3-3 y más con Leo puede ser lo que nos encontremos. Pero no tenemos cargo si puedes jugar con línea de 3 o puedes meter 4 o 5 medios. Entonces, vamos a valorar en función de lo que yo analice, lo que tácticamente me puede ofrecer el equipo para yo también buscarle contra el estar y neutralizarlo y combatirlo. Pero el repugnista más del fútbol futbolístico me hace un rival dificilísimo. Tú sabes que nadie se toma un partido como es en Argentina, como un partido amistoso. Y todos nos jugamos mucho y ellos igual, tanto los futbolistas, que ya habéis visto la lista que llevan, que todos quieren por un puesto y tanto Bayo en el Corrán lo pueden jugar a la vez, por lo cual se tiene que ganar también el poder seguir contando para Scadoni, que en un fuerte lamento para Nigeria tienen partidos de diferentes escalas, como nos pasa a nosotros. Y no espero nada fácil para ese día, vamos a prepararlo como vamos a prepararlo con aire, con lo mejor que podamos, para dar el máximo rendimiento, porque para nosotros no hay amistosos. Y poder sacar de ese partido y poder competir para ganar, porque nosotros preparamos al equipo para ganar. Y además de lo que pase, pasa lo que pase, que saquemos algo positivo para poder seguir creciendo como selección, porque el objetivo siempre que tenemos que tener en la cabeza es ese mes de junio. San Daniel Franco. Buenos tardes, profesor. Buenas tardes. Solo para preguntar, ¿ustedes son nuevos 67 jugadores en Rondar? Sí. Entre ellos está Francis Castillo. ¿Está contemplado? Había mencionado 67 jugadores que juegan en el extranjero, de esos 340, 350 profesionales y casi 970 futbolistas que tenemos todos cantados. Pues, dime, ¿la pregunta era sobre? Francis Castillo, ¿se ha contemplado llamarlo? Sí, seguramente tenemos la posibilidad, como habéis visto en alguna convocatoria de la mayor, de poder contar con algún chico juvenil, en caso de dictornecía, en caso de casillas, que han venido a entrenar para completar algunas tareas, para meterles en la dinámica, algo muy positivo de cara al grupo y para ellos también para ir creciendo. Puede que en esta ocasión tengamos la posibilidad de llevarlo a nosotros para entrenar y desde ahí poder introducirle esa dinámica y nosotros también beneficiarnos como jugador más que siempre para los entrenamientos viene bien por un tipo de circunstancias. Doblemente y agradecer por ello. Gracias, Lupita. Profe, el grupo se va a reunir allá en Estados Unidos, ¿se reunirán acá los de la liga local y se reúnen allá o habrá traslados de allá para acá y de allá para allá? La logística exacta la desconozco, sabéis que yo me tengo que centrar en el tema deportivo para que lo importante es que el lunes podamos contar con todos los futbolistas, ya sea mañana o tarde, para poder entrenar y esa ya es una cuestión que se tienen que resolver desde la FESFUT para también ser más concretos y para decirles una cosa que a lo mejor es equivocada. Claudio Martínez. De vuelta, aprovechando también. El partido con Bonair es un partido especial, digo, no es un partido que no cuenta para el ranking FIFA y todo eso, que eso te permite, o no sé si está permitido, hacer cambios ilimitados a diferencia de otros partidos ambitosos internacionales que se manejan por otros conceptos y pensando también que dos días después puede existir ese partido contra Argentina. Sí, la organización de los partidos, pese a que parezca que está atropellada, tiene mucho sentido a nivel de cargas y de distribución de la propia carga objetiva del trabajo. Habrá que distribuir los minutos de manera suficiente para que participen el mayor número de futbolistas y que el mismo jueves no tengamos que hacer recuperación, porque si no practicamos un día de entrenamiento. En principio, parece que vamos a tener que hacer nueve cambios, más dos que pueden entrar por lesión y ahí poder tener el mayor número de participantes en el partido que nos permita seguir en esa línea entrenada lunes, martes, miéntoles, para que el jueves hagamos un prepartido consistente de cara a Argentina. Última carta, profesor. Gracias. Hola, la salud de Enrique de nuevo. Gustavo, usted habló de que esta convocatoria es un poco por rendimiento, bueno, del último rendimiento, pero me llama la atención que esté Tomás Romero, cuando Tomás Romero ni siquiera fue convocado al último partido del New York City. ¿A qué es la convocatoria de Tomás? ¿No ha jugado? Como te decía, lo de rendimiento es una de las diferentes palas en las que me apoyo a la hora de hacer una convocatoria. Hemos dicho, nivel de la competición en la que participan. Nosotros tenemos cinco futbolistas disputando la MLS, que dentro de las ligas, las que están nuestros jugadores, es la que mayor rango a nivel FIFA objetivo tiene, por lo cual para mí es muy importante que los jugadores de las mejores ligas tengan. Por ejemplo, Yere Picaray es un jugador que está también en esa condición, pero seguramente salga y ya no está al nivel de los compañeros que están en MLS. Por debajo tenemos otras categorías como la U.S., la Liga de Costa Rica y demás, de donde extraemos también jugadores de diferente nivel, aparte del nivel propio que tiene el propio futbolista de juego. El rendimiento es una de las tres patas, hay más, y luego está también mi forma de entender el juego y mi forma de entender el trabajo que hace que necesitemos a un jugador como Tomás ahora mismo para generar esa competencia entre el equipo. Con esta declaración concluimos la conferencia de prensa de nuestro director técnico, David Dodiga, agradeciendo su amable presencia, el director de las elecciones nacionales David Dodiga, Fernando Triano, Manuel Ochoa de Mercarao e invitados especiales y ustedes medios de comunicación por habernos acompañado. Muchas gracias, recordarles que no tenemos entrevista. Gracias.